Hola, la propuesta más baja, la propuesta económica fue por 29.3 millones de pesos. De ahí la que le sigue sería por 33.8 y la más alta sería de 34.2 millones de pesos. Es lo que se... el total a pagar, ya con el financiamiento, con las mensualidades y todos los gastos inerentes. ¿A partir de cuándo empiezan a pagar en el ciclo? ¿A partir de que la reciba? ¿A partir de que la reciba? ¿No marca mes? Esperemos el mes de septiembre ya poder contar con ellas, ¿verdad? Estamos este... ese sería el óptimo. Y en esta modalidad nosotros estaremos pagando una mensualidad de un millón cien mil pesos. ¿Nos repite por favor la institución bancaria? Bambajío, que es la propuesta económica más baja. ¿Vosotros propuestas cuáles fueron? Dos de los tres participantes fueron en Santander, Iván. ¿Santander? Bueno, las cifras no se las puedo dar de cuánto fue de cada banco, nada más las dos propuestas serían 34.2 millones y 33.8. ¿Las unidades ya las van a recibir en el municipio con equipamiento y con todo el... Así es, ya vienen pintadas, vienen con la sirena, baburros, todas las especificaciones establecidas precisamente previamente. ¿Va a ser la institución bancaria la que compre las unidades o ella va a completar a un tercero? Por el precio que manejan, ellos contratan directamente con algún vendedor de vehículos. El mismo vendedor de vehículos los vende equipados, alguna agencia los vende equipados. ¿Se va a cumplir el objetivo de que las unidades al término del arrendamiento sean de municipio? Así es, dentro de la propuesta, independientemente de que es la propuesta más económica, señala que al término de los 24 meses serán donadas las unidades al municipio. ¿Están aseguradas las unidades durante el arrendamiento? Tendrán que estar aseguradas. La misma compañía afianzadora, en este caso la misma compañía arrendadora, reclama que sean vehículos asegurados. ¿El modelo final fue el Charger? Así es, Charger V8 en 2015. ¿Cuándo tienen que ya escoger los bancos? Ya los cogimos, el banco es la más baja. ¿Este monto que nos da es el monto total a pagar a los 24 meses? Correcto, incluyendo el servicio de la deuda y todos los gastos. ¿De qué partida es de la bolsa? Para pagar con gasto corriente. ¿Gasto corriente? Para pagar con gasto corriente, por su arrendamiento no se considera propiamente una inversión pública. Y ese sería el por fin.